Sí, claro. Buenos días compañeros regidores, integrantes de esta comisión, edilicia y personal de apoyo de este ayuntamiento que están presentes, así como las personas que nos siguen en los diferentes canales de comunicación y redes sociales. Les doy la bienvenida siendo las 11 con 11 minutos del día 8 de noviembre del año 2024, día y hora previamente señalados en oficios convocatorios para que tuviera verificativo esta primera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Agradeciendo la presencia de todos ustedes para dar inicio con la misma, con apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico Proceda Tomás esta asistencia. Como lo indica la presidenta, regidora Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez. Presente. Regidor Miguel Ángel Arana Coldíbar. Presente. Regidora Uncal Solano Flores. Presente. Regidor Francisco Javier Arana Orozco. Presente. Regidora Dulce Yunuel García Venegas. Presente. Esta secretaría verifica y da cuenta de la asistencia de la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, se declara la existencia de quórum legal, por lo tanto, se consideran como válidos los acuerdos que aquí se toman. Para dar continuidad con el segundo punto relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día dispuesto para esta sesión, solicito al secretario técnico proceda a dar lectura del mismo. Como lo indica la presidenta. Número 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. Número 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 3. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión de fecha 9 de octubre del 2024. Número 4. Presentación del programa de trabajo anual de la comisión. Número 5. Presentación de las iniciativas turnadas a la comisión en la pasada administración y que se encuentran pendientes de dictaminar. Número 6. Asuntos varios. Número 7. Señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Hecho lo anterior, pongo en consideración de todos ustedes, compañeros regidores, el proyecto de orden del día mismo que les fue hecho llegar con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a los presentes si es de aprobarse, sírvanse manifestando y levantando la mano. Aprobado. En cumplimiento al tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación de la minuta de la sesión de fecha 9 de octubre del 2024, pongo en consideración de ustedes que se omita su lectura y se apruebe su conferido, toda vez que les fue hecho llegar con la debida anticipación al correo electrónico proporcionado, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse, sírvanse manifestando y levantando su mano. Por consiguiente, solicito al señor secretario técnico continuar con el desarrollo del orden del día. Como lo indica la presidenta, el siguiente punto en el orden del día es el número 4 correspondiente a la presentación del programa de trabajo anual de esta comisión. Compañeras y compañeros regidores, cada uno de ustedes les vamos a entregar el ejemplar impreso de dicho documento, mismo que procedo a presentar a continuación, dándole lectura al mismo. Bueno, la presentación lo omitimos. Las atribuciones del reglamento del gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículo 148, son atribuciones de la Comisión de Edilicia de Obras Públicas Municipales, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública municipal. Facción 2, proponer políticas públicas y lineamientos generales pendientes a mejorar los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión. Facción 3, analizar y en su caso proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades federales, estatales o municipales que tengan función en referencia y a aquellos a efectuarse con los particulares respecto a la obra pública del municipio. Programar mejoras en las áreas rurales del municipio. Implementar programas en áreas rurales con mayor necesidad y buscar estrategias de mayor rapidez y mejoramiento en los planes de las áreas rurales. Las acciones. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar iniciativas en materia de obra pública municipal. Proponer, proponer políticas públicas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de obra pública con base en sus resultados y las necesidades operantes. Proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deberá aprender el municipio. Proponer, sesionar las veces que resulten necesario para dar respuesta a la demanda de obra pública de la ciudadanía materializada a través de las iniciativas turnadas a esta comisión. Eliminar, eliminar, eliminar el rezago de iniciativas por dictaminar y mantener en medida lo posible el menor número de iniciativas por dictaminar. Proponer la ejecución de obra pública en zonas específicas del municipio con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana de la ciudad, específicamente de las colonias que más lo necesitan. Procurar la participación de la ciudadanía con base en mecanismos establecidos en la normatividad aplicable a fin de conocer sus necesidades reales y en base a ello proponer la ejecución de la obra pública municipal. Trabajar en coordinación y comunicación con las distintas dependencias para lograr la correcta planeación y ejecución y supervisión de la obra pública. Proponer actualizar constantemente la normatividad municipal en materia de ejecución de obra pública para que se cumpla con los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, celeridad, eficacia y congruencia. Proponer la ejecución de obra pública en zonas específicas a fin de mejorar la infraestructura vial de la ciudad, específicamente las calles y o avenidas que más lo necesiten. Procurar que en la ejecución de la obra se incluyan elementos de accesibilidad universal. Proponer políticas públicas necesarias para que toda la obra pública que se promueva y ejecuta en tonalá atienda los lineamientos establecidos en el programa municipal y con los planes parciales de desarrollo urbano, así como la legislación en materia de desarrollo urbano. Trabajar en coordinación con las distintas dependencias para lograr la correcta planeación, ejecución y supervisión de la obra pública. Procurar la participación ciudadana en base a los mecanismos establecidos en la normatividad aplicable a fin de conocer sus necesidades reales. En base a eso proponer la ejecución de la obra pública, implementar políticas públicas e incluir objetivos de desarrollo sostenible para mantener en buen estado y en óptimas condiciones las obras públicas ejecutadas recientemente. Proponer la ejecución de la obra en zonas específicas del municipio con el propósito de solucionar los problemas de inundaciones que se presentan en distintos puntos de la ciudad. Actuar con transparencia, facilitando el acceso a la información pública de conformidad con la ley en la materia. Coordinarnos eficientemente con las diferentes áreas administrativas y operativas del ayuntamiento, evitando la duplicación de esfuerzos y o esfuerzos aislados. Proponer y aprobar una agenda de reuniones con el director general de obras públicas que como mínimo marque una junta de trabajo por cada trimestre, esto con el fin de revisar los contratos de obra pública que se han suscrito con el municipio, así como los avances y el estado de las obras en ejecución. Desarrollar mesas de trabajo con los habitantes en cuyas zonas se estén ejecutando obras o en las localidades donde se requiera la intervención del ayuntamiento para la proyección y ejecución de una obra pública. Vigilar que la ejecución de las obras cumpla con el principio de gratitud, legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, celeridad, eficacia y congruencia. Vincular el programa anual de obra pública con el desarrollo municipal para que el impacto social y el beneficio de los recursos económicos utilizados sean con mayor beneficio social. Solicito al secretario técnico que continúe con el desarrollo del orden del día. Comunitica presidenta, el siguiente punto en el orden del día es en el listado con el número 5, el cual corresponde a la presentación de las iniciativas turnadas a la comisión en la pasada administración y que se encuentran pendientes de dictaminada. Mediante oficio, Secretaría General, diagonal CIGRDL, diagonal JAS, diagonal 002, diagonal 24, licenciado Roberto Padre Madrigal Chávez, autorizado mediante acuerdo delegatorio, tiene a fin remitir a la presidencia de esta comisión edilicia los acuerdos municipales 995, 1057, 1058, 1079, 1083, 1146, 1150, 1151 y 1169, pendientes de dictaminar. Se trata entonces de nueve asuntos pendientes de atención, dos de ellos turnados de manera conjunta con la Comisión de Servicios Públicos Municipales y una de manera conjunta con la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, para lo cual propongo a ustedes que con independencia de que estaremos en fechas próximas, entablando comunicación con dichas comisiones, a efectos de realizar las sesiones conjuntas correspondientes y en fin de iniciar con el proceso de atención a dichos pendientes, se ojira oficio a la Dirección General de Obras Públicas para los efectos de que emita la opinión técnica a cada caso en concreto que proporciona a esta comisión los elementos necesarios para estar en comisiones de emitir los dictámenes correspondientes. Por lo que en votación económica pregunto a los presentes, si es de aprobarse la propuesta, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Bueno, estoy pidiendo a Mario que revisen todos los asuntos que quedaron. Les hicimos llegar la copia para estudiarlos. Sí, porque hay unas que yo en lo personal las revisé y les pediría que lo haga lo mismo. Hay unas que no es competencia de Obras Públicas, es competencia de Servicios Generales, pero sí se los hago llegar para que también ustedes lo analicen y que el Director de Obras Públicas con un dictamen técnico nos diga cuál de lo que quedó pendiente es viable y ya empezar a sumarlo de esta administración. Regidora, mencionas que hay algunos temas que son de Servicios Generales. ¿Por qué no están turnados a la Comisión de Servicios Generales? Es que es trabajo que dejaron pendiente de seis meses atrás o más, la administración pasada. Esto es lo que quedó y ellos así lo turnaron. Es que en muchas ocasiones, como el regidor presenta la iniciativa, si él tiene algún error o alguna omisión de parte de los asesores, pues se va a la Comisión y que se vota. De hecho, es hasta cuando la lean, la van a checar que no es competencia de nosotros, será competencia de Servicios Generales. Igual la revisamos y la derivamos al área de la Comisión. Sí, conforme los regidores puedan enterarse de cada una, van a detectar incluso errores en los que primero lo turnan a la Comisión, pero luego dicen, en los resolutivos, gires e instrucciones a la Dirección de Servicios Públicos. Entonces, pues ahí ya hay una inconsistencia en ese sentido, en esa iniciativa. Y lo que se pediría es una opinión técnica por parte de obras públicas para ver la viabilidad de cada uno de esos casos en lo puntual. Quizá alguno de ellos ya se pudieran haber sido atendidos porque se trataban de cuestiones menores de temas de servicios públicos. ¿Ya se puede hacer esa situación? Exactamente. Nada más que al momento de hacer la entrega de recepción, a mí me lo entregó el regidor Reyes, Javier Reyes, en Asuntos y Trámites. Entonces, sí, le damos la atención, les informo. Ah, por aquí está. No, por aquí está. Creo que sí. Y pues ya les doy seguimiento, ¿les parece? Adelante. Muy bien. Entonces, les pregunto si es de aprobarse. Solicito al secretario continúe con el desarrollo del orden del día. Bueno, indica, presidenta, el siguiente punto en el orden del día es en el listado con el número 6, correspondiente a Asuntos Varios. Secretario, le solicito, me informe, el registro de las intervenciones de las dos regidores que están solicitando participar en este punto. En primer lugar, la primera ducha. Yo nada más, bueno, primero una disculpa por los minutos, pero nada más comentarte, presidenta. Tuvimos la experiencia en la administración pasada que de repente también la gente pues no alcanza a entender cuáles son las facultades de los regidores y de la gente que es operativa, que pues son los directores, ¿no? Y en muchas ocasiones hubo muchas iniciativas de obra pública que pues pasaban en pleno y al final de cuentas por insuficiencia presupuestal no se llevaban a cabo. Entonces, pues sí, como a través de tu conducto, solicitarle al director que nos haga llegar a lo mejor un plan más específico con fechas, propuestas, qué sí es viable y qué no, porque también la gente de repente se queda como con la impresión de que hicimos la chamba o que la hicimos a medias. O que no la hicimos. Entonces, es únicamente eso de que sepas que siempre estamos para su mano. Gracias. Yo creo que vamos en el mismo sentido. Nosotros debemos entender que somos legislativo, no ejecutivo, pero siempre trabajando de la mano. Por eso es que propuse que las reuniones con el director de obras públicas sean cada tres meses, no cada seis, como se venían trabajando. ¿Por qué? Porque es importante saber en dónde se están enfocando los recursos y para que también de la mano todos nosotros, si el paquete de obras que nos están proponiendo no cuenta con el techo presupuestal, hagamos lo propio ante la Comisión de Hacienda para que tenga las obras, sobre todo las más importantes, la suficiencia presupuestal. Yo creo que sí, rector, ahí ya estamos a ir a que se apruebe los puestos de egresos en el 2005. Entonces, ahí sí tenemos que ver qué partida nos va a tocar para que no usen lo que es cuando se comenta la regidora, porque hacemos el trabajo legislativo y a veces cuando vamos a hacer el ejecutivo no se realiza y a veces vamos a quedar mal, hasta que la comisión queda mal porque se hizo el trabajo y se hizo la chamba y ya cuando quiere uno que cuesta, pues ya resuelve que no hay presupuesto. Exacto, y yo creo que eso es muy importante. Aquí, pues los cinco, nos va a tocar aprobar el presupuesto y por eso es demasiado importante hacer esta reunión antes de que empecemos a trabajar el presupuesto, que sepamos cuál es el proyecto de obra. Seguimos trabajando con las obras que quedan pendientes, que son importantes y que van a necesitar una gran parte del presupuesto como es la planta de transferencia, el hospital que ya está por terminar, pero también sé que existen obras complementarias, obras en diferentes colonias que van a necesitar de nuestra atención y sobre todo de nuestra gestión, que veamos la manera que el techo presupuestal alcance para esas obras. Entonces, sí le pediré al director de obras públicas que esté presente aquí con nosotros, que nos vayan formando cómo van los avances en los domos, en los empedrados, en los pavimentos, que sepamos dónde se está invirtiendo y que sepamos hasta dónde nos va a alcanzar el recurso. Y también, pues que busquemos maneras, que toquemos puertas en la federación, en el Estado, para que seamos conyugantes a esta administración y buscar el granito de arena para que llegue a la obra. Yo, compañeros regidores, les quiero pedir de su solidaridad porque en estos momentos el municipio de Tonalá está atravesando por una situación bastante crítica. Lamentablemente, el día de ayer, el gobernador o ya próximo gobernador Pablo Lemus anunció que la línea 5 desconoce el proyecto que se le presentó, el primer proyecto que se le presentó a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheymau. Línea 5 que estaría llegando al municipio de Tonalá y lo desconoce completamente, diciendo que la línea 5 debe ir del Estadio Acron hasta Chapala, dejándonos fuera nuevamente, tratándonos nuevamente como el patio trasero de la zona metropolitana. Este plan que les estoy presentando a continuación fue un proyecto que nuestra presidenta ya tuvo en las manos y se me hace lamentable que el próximo gobernador de Jalisco lo desconozca y omita al municipio de Tonalá solamente porque aquí ganó la transformación. Les pido de su solidaridad, compañeros, el que nos unamos. Esto no es de colores, sino es por nuestro municipio. Lo que hoy está aconteciendo es importante y le pido el apoyo a nuestra presidenta de la Comisión de Obras Públicas. Sabemos que una parte fundamental de las obras públicas es el desarrollo y los servicios para los tonaltecas. Sabemos que necesitamos seguir creciendo en temas de transporte público. Hace unas semanas expusimos cómo se han robado alrededor de 600 millones de pesos solo en el transporte público y ahora que nos quieran dejar fuera solamente porque aquí defendimos la transformación no me parece justo, compañeros. Lo pongo sobre la mesa para que respaldemos entre todos y no permitir que sigan tratando a Tonalá como el patio trasero. Somos un municipio importante para la zona metropolitana. Somos el quinto más poblado y merecemos respeto al igual que los otros municipios. Muchas gracias. Se me hace importante lo que acabas de tocar. Claro que contaremos con el respaldo. A lo mejor efectivamente lo desconoce, pero hagamos que lo conozca. Dependerá de nosotros, de nuestra buena gestión del municipio, respaldar la obra y hacer que entendamos. A veces después sí los proyectos lo conocen ya en la federación y yo creo que podemos hacer que esta necesidad como tú nos lo pones. Mira, es algo que hemos trabajado y claro que lo necesitamos todos aquí como lo manejas. Efectivamente somos conscientes de que venimos de diferentes colores, más sin embargo hoy nos mueve el amor que le tenemos a Tonalá. Yo puedo hablar, conozco a los cinco perfectamente y sé que indiscutiblemente el lugar donde estamos nos mueve el amor por Tonalá, el amor por lo que hacemos. Estamos aquí sentados con una gran responsabilidad sabiendo el lugar que nos dieron los tomatecas. Si no lo conocen, hay que hacer que lo conozcan. Si no ha llegado el proyecto a las manos, que tiene que llegar, hay que hacer lo que llegue, hay que tocar las puertas. Y yo creo que va a empezar esta administración y podemos mover corazones, mover conciencias, mover razonamientos para que esto sea una realidad. De mi parte, la regidora, cuentas con todo el apoyo para que nos movamos en las instituciones que tengan que llegar y solicitar una cita con el gobernador. Le presentamos el proyecto y yo creo que él es consciente de la cantidad de habitantes que vivimos en Tonalá. En realidad, de los 700 mil que vivimos, aquí prácticamente 300 mil nada más duermen. Pero la movilidad la necesitamos, la movilidad es urgente. Tenemos un centro universitario bastante grande que necesitamos que los muchachos puedan llegar de una manera segura y más rápida. Entonces, de mi parte, sumo mi voz para tocar la puerta necesaria para que ese proyecto llegue. Y yo creo que debemos hacer entender que las campañas pasaron y es momento de trabajar el Estado con el municipio de una manera conjunta. Y yo creo que podemos hacer el cambio, podemos hacer la transformación de una manera que nos llegue a todos. Muchas gracias, regidora. Gracias, regidora. Coincido con lo que comentó nuestra compañera Dulce, nuestro compañero Miguel Ángel, lo que menciona Juncal. Y lo que mencionas, presidenta, yo creo que cuando trabajemos en lo colectivo, cuando entendamos que lo individual se tiene que quedar afuera y lo colectivo tiene que estar al centro, creo que va a ir ganando Tonalá. Y desde ahí, cuentas con un servidor para que esto se dé. En lo que a mí corresponde a mis relaciones, a mis alcances, cuenten con ello. Gracias, regidora. Y les pediría lo mismo. O sea, que desde la federación, desde las relaciones que les han invitado a estar aquí en Tonalá, nos ayuden realmente a que Tonalá se transforme. Y no nada más nos ayuden con un puesto de poder, sino hay que poder para poder ayudar. Y yo creo que la federación tiene toda la posibilidad de que la línea 5 o alguna otra línea pueda llegar a Tonalá, no precisamente la 5. Yo creo que si hacemos un análisis real, aquí en Zalatitán viven 100 mil habitantes y estamos pegados a la línea 2 del tren ligero y son 4 kilómetros. Yo tengo estudiado ese tema, yo tengo el proyecto, yo tengo el anteproyecto, y es conectarnos de Zalatitán al centro de Guadalajara y del centro de Guadalajara hasta la línea 3 y que nos vayamos sintiendo realmente, como dice la regidora Concal, metropolitanos de realidad y no de nombre. Yo coincido con ella. No sé si podamos conectar esa línea o conectar la línea 3 que está atorada aquí en Ciudad de Aztlán, que está atorada aquí en unos patios de Tonalá con la finalidad de conectarla a la clínica 93 del INSS. Es decir, ideas, proyectos, ganas hay. Lo que debemos traer al centro es cómo lo vamos a hacer y dejar las apatías, las molestias a un lado para que sí definitivamente gane Tonalá en lo que yo pueda aportar, Presidenta Cuentas, con un servidor. Y yo quisiera comentar tres temas que estuve anotando. Como ustedes saben, en los pasados meses estuve como candidato a alcalde y recorriendo el municipio. Me di cuenta de que existen obras en el municipio de Tonalá que supuestamente en el sistema ya están realizadas, pero cuando visitas la cuadra te das cuenta que la cuadra está totalmente abandonada. Hay infraestructura de todo, menos de banquetas, menos de luminarias, menos de pisos. Y yo creo que sería importante, Presidenta, como mencionas, estar viendo al director cada tres meses o cada que tú lo consideres o cada que creamos conveniente cada mes de ser necesario. Hay que actualizar el sistema. Es importante que sepamos realmente qué es lo que tenemos en Tonalá porque hay gente donde viene y reclama que ya está hecha la obra y hay todo menos obra. Yo creo que hay que actualizar el sistema y yo creo que hay que terminar cuadrantes. Antes de que traigamos una visión de alto impacto, creo que tenemos que atenderlo lo inmediato. Hay zonas como aquí en el Pachagüillo, aquí en el Zapote, sin ir muy lejos, atrás de la recaudadora. Es un viaducto que puede ayudar a que Tonalá y el centro de Tonalá desahogue tráfico y no hemos podido terminar un cuadrante. Estamos en el centro de Tonalá y hay obras que todavía están con trenajes a cielo abierto. Entonces yo creo que tenemos que ser congruentes con el trabajo y terminar cuadrantes. Estoy seguro de que esta administración no va a acabar las 489 colonias que tiene Tonalá y sus pisos, pero sí invito y sí pongo mi granito de arena que hagamos lo más que se pueda partiendo de la congruencia. Si ya hay tres calles, pues hay que terminar la cuarta. O sea, no hay que buscar mucho hilo negro, no existe. Yo creo que hay que darle por ahí y cuentas con un servidor es cuanto. Gracias. Pues yo creo que Tonalá tiene mucho faltante en pisos y en obras. Como bien lo comentaste, nos vamos a las gamboas, al búfalo, a los omeales. Son muchas las necesidades. Afuera de Pedro Moreno. Entonces yo creo que si trabajamos de manera conjunta y si logramos tocar puertas en lo estatal, en lo federal, no solamente dependiendo del presupuesto municipal, sí podemos dejar el granito de arena nosotros como regidores y hacer la diferencia. Yo a esa parte sí los invito a que nos sumemos, a que nos sumemos a tocar puertas, a que saquemos agenda y vayamos los cinco a tocar la puerta y los cinco a presentar la línea, tanto la cinco como la de Salatitán. La de Salatitán, yo tengo alrededor de 20 años escuchando que la vamos a hacer un día y no la hemos visto y Salatitán se sigue quedando en el rezago. Cuando es una ciudad, ya vi, Tonalá tiene pequeñas ciudades, colinas, o sea, no nos vayamos tan lejos. Colinas ya es una ciudad más grande, los habitantes de la colina ya es más grande la cantidad de habitantes que el Rosario junto con toda la zona de allá. Entonces, hay que conectar a Tonalá y yo los invito a eso, a que toquemos puertas juntos donde las tengamos que tocar y si el presupuesto en Tonalá no es el necesario, hay que buscar la manera de buscar etiquetas, recursos ahorita que tanto gobierno federal como gobierno del estado hay que hacer conciencia con nuestros diputados y nuestras diputadas de la necesidad que tiene Tonalá de que nos aporten en calles porque estamos, el atraso en calles es muy grande, o sea, son 500 colonias de las cuales yo creo que 100 han de estar bien y las demás algo les falta, o piso, pedrado, o banquetas, drenaje, luminaria y pues yo los invito a que hagamos eso, a que hagamos un trabajo en conjunto y toquemos las puertas y yo sé que alguna conciencia podremos tocar, yo sé que algún lugar, alguna persona se nos va a poner que nos diga sí porque indiscutiblemente de colores y sabores esto es por beneficio de la gente y si tú nos puedes apoyar en gobierno del estado y con todas sus amistades nos puede apoyar en gobierno federal y en conjunto con lo que Dulce conozca, con lo que Migue conozca y lo que yo pueda, yo creo que alguna zona, alguna oficina gubernamental vamos a encontrar el apoyo para decir destinamos estos millones para tu mundo. Y ganó Tonalá. Y ganó Tonalá, final de cuándo, porque aquí vivimos, aquí vivimos, aquí vamos a seguir, todos caemos en el mismo bache, a todos nos falta la misma lámpara porque todos transitamos las mismas calles, entonces yo creo que nos mueva el que estamos aquí por una conciencia. A favor. ¿Alguien más en uso de la voz? Gracias secretario, no habiendo más intervenciones ni más asuntos por tratar, les solicito que continúen con el desahogo del orden del día. Como lo indica la presidenta, el siguiente punto a tratar es el enlistado con el número 7 y se refiere al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo, así como clausura de la presente sesión. Gracias secretario para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día. Se deja abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada esta sesión de instalación de la Comisión de la Iglesia de la República, haciéndolas 11.40 horas del día 8 de noviembre, agradeciendo la presencia de mis compañeras regidores, del personal de apoyo y de las dependencias municipales que nos acompañan. un buen día. Gracias.